Música Ya, volví PTZ Caja puto Justo volví, justo A donde vamos, a donde vamos, a donde caímos A donde caímos, a donde caímos Para el gulag Para el gulag, al tiro vamos Caímos en el gulag ¡Que se armen los putazos! Nuuuuu Cerebro Música 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 Jajaja, me mató Jajaja WTF Buena tula mi rey Jajajaja Interesante tula, compadre El macho El soldado de salchicha, salchicha la vamos a decir Que onda Están matando a un huevón Tengo miedo Ya está agachadito el mate Este es el segundo piso parece Cacha como ruchea el soldado de salchicha No hay niña Se ha pasado por aquí no mando No mando, no mando, no mando Dale helicóptero está arriba nosotros, corre wey Tengo miedo en este momento Aquí, acá Hay un buen aquí arriba Voy No, voy a morir No, no, no No tengo gala Pero aquí no hay nada Se ha murido la guana Viste, ya es de los hueanes Toto Oh, están funándote Ah, me están funando Arreba Me están funando ¿Nos vamos entonces aquí o qué? Si es que sacamos Si es que sacamos No, pero no No, pero se fue solo este hueane No hay disparis No hay disparis po hueon Me colocaron esos ascensores por fuera Mira ahí hay uno Ya voy para arriba voy a pipiar ¿Quién tiene balas de pipa? ¿Nayden? 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 Necesito balas de pipa Necesito balas de pipa ¿Quién tiene? Yo igual las necesito Tengo las mismas que tú Oye, pásame plata Para ir a comprar una caja de munición ¿Entonces hueon? ¿Todo qué? Ah mira, ahí va saliendo gente Mira Ahí está ¿Qué digo? ¡Fuego arriba! 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 Sigan pipiéndolo ¡Sí me bailaron el... ¡Fuego arriba! Fuego arriba Me cae un puro brazo en los hicos ween De donde? A donde te vivieron? No se ni lo vi ween Ahí! Ahí esta! Al frente! Van a avanzar con la zona Viene la zona eh Viene la zona Tirense! 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 Para acá! Para al lado del estadio! Lo baje! Si! Le puse un pipazo lo baje! Si lo baje! Ahí esta! Lo van a revivir si lo baje Esperemos aquí porque se van a tirar Vémonos por aquí Merecido! Mira! Ahí están! Ahí están! Ahí están! Si lo veo! Ahí se lanzó! Ahí están! Vamooo! Ahí va! Mira! Van pasando por el puente! Te compio! Te bajé! Te bajé! Te bajé! Te bajé! Ya salga! Te bajé! Vamos! Sigue disparándole! Que no lo revivía! Rush! Está mal rapida! Lo está reviviendo! Lo está reviviendo! Ahora está encendiado! Veamos aún muerto! Hay una moto! Los go refractiles! Viene una moto atrás! cuteare Sigue atrás! Ten Che Manes Muerto! Muerto! ¡Eso! Cabros, sáquenle las mochilas, sáquenle todo Aquí tiene mascarilla Ahí viene un auto, ¿eh? Hay gente acá ¿A dónde? Ah, ya, van cruzando, van cruzando Mira, pipímoslo Lo bajé Arriba, ya Sigan pipiéndolo, se está reanimando Siganlo pipiéndolo Buenas, me dio la kill ¡Ahhh! No, 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 no 6 kills, viene el gas, viene el gas Corran, corran, corran Buenas, caja de placa Cabremos caja de placa aquí Estén la puerta una granada y cagamos si, pero bueno hay un buen por el frente eh hay un buen por aca al frente hay un buen ahí, hay un buen ahí, mira, anda, anda, ahí está le rencé la placa ya, lo bajaste, lo mato vamos, vamos avanzo, 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 avanzo cabrón, aquí hay munición aquí hay munición vale hay munición cabrón hay placas ponete placas hermanito el king aquí hay placas hermanito abatido, abatido ya, fue, fue, fue ponganse placas cabrón, todos con plaquitos todos con plaquitos tengo miedo tengo miedo en este momento perdón estos bosquecilos y ya por arriba tienes que estar así ahí, pecho tierra, pecho tierra jajaja casa aproximándose a los soldados o no tengo movimiento aquí cancélalo cambiando de lugar no es mi idea ese es lo que tiene la bola en la roca que anoche equipo tiene las bolas en la roca ahí mira, ahí hay gente, hay gente no, 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 no estoy aquí, cabrón mate a uno pibe, estoy detrás uno, uno, aquí, 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 hijo mío no, no, no cuoreme pibe pibe pibe, adrio, acá aterro es tuyo si, no, si sé, tranquilo, tranquilo si te miré la vida nadie se ha preocupado tanto por mí vamos cabrón esta partida nuestra quedan 5 equipos, quedan 4 equipos se puede con churumare se puede, se puede, se puede se puede, se puede que bueno vamos cabro, vamos cabro que es que que es que por el rededor de la zona nomas por el rededor de la zona se sacotan las placas el culiao asi vamos ya cuidado que aqui cabro si que ganan 4 equipos que ganan 3 equipos ahi estan mira al lado de la caja ahi estan ahi estan estan al lado de la caja ahi estan rígalo yo voy para alla, cubranme me reventaron hey que murio, vive bueno no te placas hermano te muercio yo vive, quedo cuidado que estan disparando yo cubro, yo cubro te revi ya dos placas, dos placas ah me estas pegando y pegando cubranse con los arboles oh no 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 ven 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 yo los geleo cubreme, cubreme vamonos vamo, 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 vamo avante, avante, avante lo baje, lo baje, lo baje, lo baje vamo, vamo, vamo hay otro, hay otro, hay otro esta rentado, vamo, es una culiao maricona ah conchitumare me cago la zona me pegaste que me revento no vamo ay estoy cuidado pa corre, corre no la gana, la gana yo confío en ustedes tengo movimiento aquí mierda ¡Ah, al otro lado, al otro lado! ¡Conche tu madre! ¡El Lara! ¿Qué hay no más? Ahí está soldado con chicha acá ¡Buenos soldados con chicha! ¡Buenos! ¡Lacate! ¡Noooo! ¡¿Qué haces?! ¡Noooo! ¡Catolica! ¡La conche tu madre! ¡Catolica frío! ¡Otra vez segundo! ¡Otra vez segundo! ¡Infectious! ¡Infectious! ¡Infectious!